La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante los seis años de su gobierno se dará mantenimiento correctivo y preventivo a toda la carpeta asfáltica primaria de la ciudad. Y estamos entrando obviamente a aquellas que están más afectadas. Una parte se hace con el asfalto que produce la ciudad y otra parte se contrata con licitaciones. En este momento se está contratando lo que representa 1.100 millones de pesos y va a tener una ampliación la Secretaría de Obras. Ustedes saben que no queremos pavimentar en época de lluvias porque es un problema. Entonces por eso se dividió en dos partes, de tal manera que se pavimente en esta época y posteriormente ya entraría la segunda licitación de las obras. Durante la conferencia de prensa matutina, la jefa del gobierno capitalino informó que será en el mes de abril, cuando se reabrirá la Avenida México-Tullegualco, dañada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad tenía un avance del 10% a pesar de que ya había pasado más de un año del sismo y la Secretaría de Obras entró a acelerar todo este proceso de tal manera que pueda inaugurarse lo más pronto posible para beneficio de Xochimilco, Milpalta y toda la zona. Es una obra compleja, como lo explicó el Secretario de Obras, pero pues ya estamos hacia el final. En este marco, Sheinbaum Pardo hizo referencia al tema de Torre Mítica. Son tres fases del proyecto. Es un proyecto que viene desde hace más de 10 años en el gobierno de la ciudad, que era por partes. Ha tenido modificaciones y está contemplada fase 0, fase 1 y fase 2 en el impacto urbano, que en su momento fue autorizado. El problema es que en junio del 2018 ellos entregan por oficialidad de partes un oficio solicitando una autorización para que tenga 16 mil metros cuadrados más de construcción. Sheinbaum Pardo fue tajante y aclaró que la fase 2 del proyecto de Torre Mítica tiene que ser revisada completamente otra vez. ¿Qué representa esa fase 2? Dos torres de 35 pisos y un desarrollo que le llaman Centro Bancomer, que es donde estaba Bancomer hace tiempo, que hoy está parte de la Secretaría de Educación Pública. Nuestra concepción es que tienen que modificar este proyecto. ¿Por qué? Pues porque es un impacto urbano excesivo sobre la zona. La torre que tienen en fase 1 es principalmente torre de viviendas y las dos torres de 35 pisos de la fase 2 son torres de oficinas. CEDUBI está haciendo un análisis muy importante porque hay una sobreoferta de oficinas en la Ciudad de México. La jefa del gobierno comentó que de la fase 3 que contempla Centro Coyoacán, aún no se ha entregado ningún documento a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.